el mitote deportivo a través de Radio Lobo ciento seis punto cinco en este lunes inicio actividades con gusto el saludo a la distancia desde California hasta Wichita Kansas. Iniciamos el mitote con boxeo. Mayweather y de la olla se agarran en Instagram. Fue Mayweather y Oscar de la olla no sé sus constantes insultos en redes sociales debido a que nuevamente utilizaron las plataformas digitales para denigrarse en esta ocasión. El primero en iniciar los ataques fue Mayweather luego que colgada en Instagram un video con el mensaje este alcohólico drogadicto es malo para el boxeo donde el gol de Boy contestaba los problemas que tuvo con las drogas. Se determinaron sus invictos en la NFL después de nueve semanas de actividad. Los roles de Los Ángeles conocieron que esperen la temporada dos mil dieciocho después de ser superados por los seis de nobeliás cuarenta y cinco treinta y cinco en el Mercedes Benz Superdome. Jugadores del Lancaster City van al funeral del dueño del equipo técnico Claude Paul y jugadores de otro personal de la isla de Siria acudieron al templo budista en Bangkok, Tailandia, para despedirse del dueño del equipo inglés que falleció la semana pasada en un accidente aéreo. El multivinario tailandés Vichai murió el veintisiete de octubre cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en despedimiento al lado del estadio del club de la Liga Premier. El bar se ya en la primera expulsión de la Liga MX. La reciente llegaba al club mexicano del video arbitraje, arrojó su primera tarjeta roja en un partido de la Liga MX. A mil dieciocho, una plancha de Gabel Alchillé sobre Gabel Equino le otorgó la expulsión del jugador de Monarques durante la jornada número quince de la apertura dos mil dieciocho. Para Patiño, Puma no merecía la derrota ante el Cruz Azul. Es la red, pero estoy orgulloso del esfuerzo de mis jugadores, señaló en conferencia de prensa tras la derrota en la jornada número quince del torneo apertura dos mil dieciocho de la Liga MX. Así se jugó la jornada número quince de la Liga MX. Siente tu liga, inició en Morelia, Michoacán, Monarca, Morelia, cero, Tigres, dos, Puebla, dos, Guadalajara, dos, Pachuca, golea, seis por dos al Necaxa, América, uno, Toluca, uno, Monterrey, dos, Veracruz, cero, Lobo, tres, Cluti, Juana, uno, partidos del domingo, Pumas, de la Unan, uno, Cruz Azul, dos, Creta, dos, Santos, Laguna, uno, y para finalizar la jornada número quince, allí en Guadalajara, Jalisco, partido aburridísimo, Atlas, cero, León, cero, así está la clasificación de este momento, Cruz Azul, treinta puntos, América, veintinueve, Santos, Laguna, veintiocho, Pumas, veintiséis, Toluca, veintiséis, Monterrey, veintiséis, Tigres, veintitrés.